Llevo ya un 20% al juego ¿Cómo se guarda aquí? Bueno, supongo que se autoguarda Vamos para el siguiente Eso, supongo que para formar mi opinión tendría que investigar un poco más Pero mi instinto inicial es eso, no me acabo de convencer Espera, esto es igual que... Ya es la segunda vez que me pasa que siento como que estoy repitiendo misiones Y es que esta es muy parecida a una en la que ya hemos estado He estado a punto de irme otra vez atrás, a ver si es que estaba en una misión que no tocaba o algo Hace un poco de copypaste aquí A ver, esto he conseguido, pero es más difícil esta que la otra Se ponen misiones similares, pero es un poquito más complicado ahora Vale, checkpoint, ahí pillamos el primero Ahí está, de momento sin mucha complicación Digo, me como el pez, seguro Vale, de momento voy bastante rápido en esta La fuck, hijo de puta, me ha hecho perder el... Eh, que fase, ya había salido de... Wow, whatever, whatever Ahora os leo, gente, que si me pongo a leer y a hablar, la cago Espera, justo aquí A fin de cuentas, lo peor que ha creado el Game Pass es impulsar la desaparición del formato físico El cual... Me da pena Lo cual sí me molesta bastante, pero pues imagino que es el futuro No me gusta la desaparición del formato físico Que supongo que es ley de vida y es lo que toca Pero yo, ahora que... Tampoco es que me sobre mucho el dinero Pero ahora que me puedo permitir tener una colección en físico Pues estoy comprando cositas Por ejemplo, este Valkyrie Profile lo compré este año Que siempre he querido tener el Valkyrie Profile Desde que me lo dio a conocer a... Bueno, yo ya conocía la saga, pero desde que me hizo jugarlo rataba Yo que sé, este lo compré en su día Pero tengo aquí un Tales of Graces de la Play 3 Tengo cositas, no sé Tengo aquí un Kingdom Hearts, una Fantasy X Que los tenía, los conservaba de la época todavía Tengo, este sí que lo compré hace poco también Valkyrie Profile, hemos visto pues Valkyrie Profile 2 para la Play 2 Que me compré, eso, la Play 2 Que nunca la tuve de pequeño Pues aquí le estoy metiendo juegos originales Y eso que la Play 2, la tengo pirateada Y la tengo con disco duro y demás Pero aún teniéndola con disco duro y teniéndola pirateada Estoy comprando los juegos en físico Porque quiero tenerlos, porque me gusta El formato físico y demás Que desaparezca el formato físico Supongo que será ley de vida y demás Pero... No me gusta Así que... Yo que sé, pero aún así De ciertos juegos y ciertas consolas Por ejemplo, la Gamecube Que todavía... ¿Qué me está pasando aquí, tío? No sé si es que es un time bien raro No es un time bien raro, joder Le estoy... Y además estaba girando coco Y aún así me ha contado como muerte No sé, tío Eso, conservo mi Gamecube Y con la Wii Que piqué Puedo jugar a la Gamecube y demás Pero juegos de Gamecube Me gustaría mucho Hacer una colección Compré Metroid Prime Hace unos meses Que lo tenía yo original Pero se lo quedó mi colega El que me robó todos los juegos y demás Voy a callarme Porque ya he muerto tres veces aquí No sé Voy todo cojonado, eh Además Lo de que desaparezca el formato físico No me hace puta gracia Justo antes del checkpoint Estaba muriendo No se acabe Mario No estaría nada mal No estaba mirando Estaba leyendo el chat Justo A mí los Marios Seguro que los juegos Son todo divertidos Pero los Marios clásicos Me dan pereza Me dan muchísima pereza El que más disfruté Fue Mario Sunshine Y Mario 64 ¿Qué? ¿What? Tengo que dejar de hablar Mientras juego, eh Estoy jugando como la mierda Mario Sunshine y Mario 64 Pero lo que son los clásicos Me da mucha pereza jugarlos ahora, eh Luego a lo que iba Odyssey y... Y los Galaxy Sí que me gustaría Voy a puto callarme Para jugar Así que me gustaría jugarlos esos Los clásicos Me dan mucha pereza Luego lo que he dicho Seguro que los disfruto y tal Pero no es como que me apetezca mucho A ver Vale, es que la perspectiva Me está jugando una mala pasada Es izquierda pura Pero yo pensaba como que era izquierda a fondo Por eso me estaba muriendo No me tenéis en cuenta Estas dos últimas pantallas Que he perdido como 20 vidas A lo puro chorras Estoy... Estoy más atento a otras cosas Yo que sé, tío Las excusitas Pero es lo que hay Eh... Saga por el próximo día Maxi... Canjea Saga Y el próximo día tendremos Saga O sea que mañana tenemos Crash O sea que mañana tenemos Crash Igual que hoy Si conozco algún ser humano Que algún día canjee Road to Grandmaster Le hago VIP directamente Porque en StarCraft pues Lo voy a canjear solo yo Parece Pero algún día Si algún día llega ese humano Que me canjea StarCraft Yo que sé Le mete un VIPardo ahí Pero de una Estoy yendo más lento ahora Porque estoy perdiendo vida Por vuestra culpa Así que vamos a... A ir full focus aquí Vale, supongo que esto 19 No Vale, tenía que haber hecho Primero la de arriba del todo Quería que me daba el salto Para... Quería que me daba el salto Para hacerlo Por eso de hecho La has hecho por orden Yo sé si sería que jugaras tú En StarCraft Que es gratis Ah... Nota para... Me van a acabar baneando De YouTube y de Twitch Y... Y... Dislike y tal Dislike Pero StarCraft 2 es gratis Juega ya Y si juegas Ah... Hazme lo saber O únete a mi Discord Porque... Te amaré por siempre Si juegas StarCraft 2 Amable desconocido Que me esté viendo en YouTube O en Twitch O... O yo que sé, tío Te voy a meter la cuña publicitaria De StarCraft Porque no me pagan Pero... Ojalá 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 Juegazo el... StarCraft 2, tío StarCraft 2 Juega ya gratis StarCraft 2, eh El 1 también Pero el 2 El 2 es el que me... Me mola a mí Ah... Que no es contrabandista ilegal De Mango Bandicoot Y jugador de StarCraft 2 Que pasa Correa muy buenas, tío ¿Ves? Aquí el señor Correa es VIP Pero no por StarCraft 2, de hecho Es VIP por conocer a... Hanevado Y porque es un tío puto, madre También Pero... En primera instancia Por conocer Hanevado Que me sorprendió Y digo ¿What? Un anime de estos de... Me he dejado dos cojos Oh... Me he dejado dos cojas Es un anime de estos de temporada Que lo ves en la temporada Y si no, no lo ves Ah... Cae de... En el olvido Que ha actualizado bastante bien Pero bueno Ah... Y lo conoció Me acuerdo todavía Bueno, es que juego Doy toda la pena Y ni me volteas a ver Ah, pero yo empecé así Yo empecé dando toda la pena Los juegos competitivos Es lo que tienen Que cuando empiezas Pues es muy difícil Pero... Eso se va aprendiendo Es como en el LOL En el LOL Nadie... Nadie... O siendo bueno O en el... También Y vamos a matar A Ripperroo Pero... Eso Ah... Aquí va el yo a decir No me acuerdo, tío What the fuck Se me va a calentar el cerebro Hace mucho calor aquí Por cierto Ah... Este boss Se lo vi a Serks El otro día ¿Cómo era? Ah, vale Va desapareciendo las... No, hay que petarle Los TNTs cuando... O sea, te va persiguiendo Y hay que petarle Los TNTs cuando Vaya a caer cerca Y si cae encima Te ya te mata Ah... Venía con cuatro ideas A la vez Y no he dicho ninguna Al final No sé Tenía cuatro cosas que decir Eh, 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 eh A ver, a ver Vale, todo leído Ah... Iba a decir cuatro cosas Y no he dicho ninguna Pues eso Ah... Que este boss Me acuerde de ver al Serks Tengo que... The fuck Tengo que como... Ah... Trigrear que el boss Vaya a la plataforma Que yo quiero Ah... Calculando El TNT Para matarlo Entonces yo que sé Si hago que venga esta... Parece que no va a las del fondo Tengo que esperar a que los TNTs avancen un poco Y luego petarlo ¡No! Vale, sí Tengo que calcular para que este... Ha contado Ha contado Ha ido un punto de daño Vale, vamos a petar este ¡No! O sea, eh, pues Viendo la Serks Parece bastante fácil Pero... Te lo tienes que saber un poquito Te lo tienes que saber un poquito Porque si no... Vale, si lo peto ahora Te da tiempo a... No, un poquito más Vale, ha funcionado Ha servido Ha servido Hay que saberse el puto timing Nah, muy pronto Vale, esta vez Va a la izquierda Entonces si lo peto un poquito Ahora va arriba No, pero va arriba a la derecha Ok, es aprenderse el patrón Siempre lo... Por lo que veo Siempre cumple el mismo patrón por ciclo Entonces yo hago así Y ahora hago así Lo peto No, pero se ha ido... No, igual Ahora va a ir abajo Eso es Vale, vale Ahora solo me tengo que aprender El último patrón Entonces Derecha Lo hace en cuadrado Vale Ok Entonces tengo que medir Cuando va a caer aquí Ahí porque el TNT va a ir... No, es demasiado pronto O sea, demasiado tarde Ahora O sea, lo que no me había fijado No, muy tarde Lo que no me había fijado Es que repite todo el rato El mismo patrón Yo creía que era aleatorio Que tenías que calcular Pero no En cada ciclo Cumple el mismo patrón Solo tenías que calcular Entonces sí que es fácil Sí que es fácil Es muy, muy, muy fácil He fallado el TNT Boom Bien, ahí sí que le vi Vale, y ahora Sentido De las ajuagas del rato Sería activarlo Ahí Y nos vamos Nada, muy Tarde A ver si se lo come Boom Boom Ah, vale Reaper acabado Derrota a Reaper Ahí está Tenemos el logro El boss es fácil Pero Tiene su Pequeña historia Al principio No, no me tenía que haber Constado tanta vida Pero bueno Ahí he visto que Que no salta aleatoriamente Sino que Cumple patróns fijos Por cada ciclo Entonces ya solo es Calcular el tiempo GG Ahí estamos Así que vamos a Lo siguiente Delos City Siento que yo he hecho Una misión que se llama Delos City Hay misiones que se parecen Mucho unas con otras Y los nombres También alguna Se me ha hecho familiar Vale, pero No hemos tenido ninguna Que empiece así Así que Muchas veces creo que Eh, no puedo ¿No hay como un salto largo O algo? Creo que más adelante Eh, espera ¿Puedo? No Ah, no Vale, sí Hay otra forma Eso es Soy gilipollas Estoy pensando aquí En 2D, tío Vale Eh, eh Espérate A ver si puedo Pillar todas las cajitas Ya el El avance ese Que teníamos De 3% En un minuto 3% En un minuto 3% En un minuto Vamos a poner la excusa De que estoy hablando Y perdiendo muchas vidas Y demás Pero ya Ya no avanzamos tan rápido Ya es otra cosa Este Recuerdo Es Y no sé si puede Vale Recordad Eh Esta mierda Que venían los murciélagos Y demás Me Me sonaba Por eso no he ido ahí Muy a lo loco A ver si podía Repotar con una arriba Y me estoy dejando La caja de arriba Vale Checkpoint Esto será Para algo Que no tenemos ahora Así que me voy a dejar Cajas igualmente Aquí si salto La lío Aquí estaría bien Saldar desde arriba Con la plataforma Y Uff Creía que no me daba El fit De hecho Me he comido Me he comido la hostia Vale Segundo De Cosas Bonificaciones Soy malísimo Justo antes del Chefpoint Otra vez Voy a centrarme un poco Estoy haciendo ¿What? Espérate Estoy ciego Eh Juro Que No soy tan malo Ahora Tengo que decir una cosa Eh Hace mil años Que no juego Ningún plataformero O sea Estoy más desentrenado Que su puta madre Estoy más desentrenado Que su puta madre No sé por qué Me pulsa atrás Con la intención De agacharme Se me olvida que ¿What? Ah Eh La La Mi visión Soy un puto topo O sea Tengo Visiendo profundidad En los cojones La tengo Soy un puto topo Estoy ciego La puta madre Soy malísimo Vale Tengo que fijarme En estos plataformeros Lo suyo es Fijarse en la sombra Para saber Donde vas a caer ¿The fuck? Que me muero ahí Putos murciélagos De mierda Creo que ya me he dejado Cajas Así que No tenía que tomarme Tantas molestias Pero por si acaso Step point What the fuck Ah Podría haber saltado encima Uuuu Podría haber saltado encima Del bicho Pues ya Whatever Me he dejado caja Me he dejado cosas Paso un Ok Estoy ciego Será más pegado a la pared Aquí es hacerlo rápido Para no perder el ciclo Ah Quería que Rebotaba suficiente Con par Subir ahí Vale Vamos a ir a activar Lo de la izquierda Supongo Ya me habré dejado Cajas ¿The fuck? Ok Uh F Ya pues Sabiendo que ya me he dejado Cajas Tampoco Voy a tirarme Otra vez ahí Lo he dicho Para completar el 100% Que al final del juego Veo que estoy cerca Hacemos bad tracking Todo lo que haga falta Y Recompletamos las misiones Con Con el 100% de cajas Y demás Porque Estoy viendo que Voy a necesitar habilidades Que no tengo O algo Para hacer el 100% de cajas En el Me había salido bien El timing Ok Me he puesto claramente nervioso Y no Yo que se Y ahora What? Ah vale Había otra Joder No la había visto Yo creía que no había Ninguna plataforma Más He tenido ahí una Tunnel Vision De la hostia Ah Ok Ah y a estos Hay que matarlos Con salto Si no Eso Ah puto Madre Reboto Voy a pillar un poco Si le daba una rueda Rebotaba Y me iba al vacío Menos mal que hemos pillado Eche puente No estoy atento Pues aquí tengo que esperar El ciclo ¿No? Sería lo más Tranquilo Ah pero no hay ciclo Este hijo de puta Se va a esperar a que Haga esto Ok Vale Puedo hacer eso entonces Otra vez Empulsa hacia abajo Como para agacharme Ah vale Es esta de fondo Yo creía que Que me pegaba Si saltaba La puta madre Justo antes del chipcoin Justo antes del chipcoin Otra vez Vale Esto ya me lo sé A ver rapidito Ok Facilito No hemos perdido tanto No hemos perdido tanto Retro somental 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 Intento hacer lo de Saltar por fuera Cuando me van a empujar Pero no funcionase Vas a esperar al ciclo Bueno No me da Ok Me mata Ah la puta caja Bueno da igual Ya me he dejado cajas antes Ya subamos Polla Del cien por cien De cajas Ese si que no está de fondo Por si acaso Hijo de puta Otra vez antes del chipcoin Creo Vale Stage de bonificación Aunque no voy a hacer El cien por cien de caja Pues vamos a ir a la stage Para pillar vidas Que estoy perdiendo Las vidas de veinte en veinte Estoy perdiendo las vidas De veinte en veinte Oh Aquí Tienes que saber Cuando se va a romper la caja Aquí me puedo morir Porque tienes que saber Cuando se va a romper la caja Por ejemplo Si no sabes cuando se rompe la caja Estás jodido La de abajo Porque te caes sin suelo No se cuanto basura el suelo Vale Vámonos Que me da miedito He perdido un cojón de vidas En la stage de bonificación A la que vine a ganar vidas Pero bueno Vámonos La del dos Al principio Me dio un recuerdo precioso De las cinemáticas del WoW ¿Será que son de la misma compañía? Exactamente Exactamente Las cinemáticas del WoW De la época Eran top tier Tío ¿Recuerdas? Yo que sé El Soy malísimo El You are not too tired De Ilidan O No sé Pero Si miras la cinemática De inicio De Heart of the Swarm De Starcraft La de Kerrigan Con el I am the Queen of Flames Además Está brutal Tío Será porque son De la misma compañía Exactamente Exactamente Cinemáticas épicas Esto ¿Cómo Cómo lo hacemos? Vale Desde el Sentry Simplemente doble salto rápido Antes de que caiga la plataforma Demasiado Ok Antes de que Se me olvida que a estos No hay que pegarles Al menos por delante Antes de que caiga mucho la plataforma Eso es What the fuck No Hombre Ahora Valoro a Serks Mucho más No sé qué rankear Ahora valoro a Serks Mucho más Pero yo soy malísimo Vale Se mueve este Eh Quería Bueno No voy a pillar el 100% de caja Pero quería mirar a ver que Ah Se rompe esto del fondo Ah pues Yo que sé No he pillado Poco más de la mitad He pillado Pero bueno Puedo tener Ah Sé que me estaba dejando Un montón de mierdas Vamos a ver Casi 40 cajazos En la cabeza del coco Están medio moribundas Ya ahí Ha muerto Y me dan un logro Me dan un logro Por ser manco Y no pillar cajas A ver Eh Todo lo he leído Y ya moncha Un 30% del juego Es como que estoy avanzando Lento ahora Por tonto Ah Pero igualmente 26% Eh Ya el porcentaje No avanza tan rápido Pues yo creo que hoy Con avanzar hasta un 50% Si me da tiempo Y el Otro 50% En el próximo stream Ah Iremos haciendo la saga Más o menos rápido Como ya he dicho Los juegos que vamos a jugar De Crash No vamos a jugar Todo Con todos los spin-offs Vamos a jugar Crash 1, 2, 3, 4 Crash Bass Y Crash Team Racing Sé que hay como 5 juegos más De Crash Me parece que son 11 en total Pero vamos a jugar Esos 6 Y daremos por Terminada la saga Siendo que Pues me estoy dejando El de la Play 2 Por ejemplo Y me estoy dejando Alguno más por ahí Le he metido Un hostiazo al TNT Sin ver que era un TNT Aquí hasta que vea Que no me estoy saltando Ninguna caja Vamos a intentar Pillar el 100% Estoy cieguísimo Tío Estoy completamente ciego Estoy completamente ciego A tomar por culo Estoy completamente ciego No me he matado Vale Ahí por aquí como No Parecía como si Pudiera Pillar una ruta alternativa O algo Se vería como muy No sé Esto Qué mierda Simplemente que aparece El murciélago y te jodas Araña Araña Vale Esto por aquí Uh Quería pillar agua Pero no me da tiempo Es que no veo una mierda Ah Hay que ir con la plataforma esta Sí, ¿no? Sí, vale Ok Y ahora calcular fuegos Y esto Hay que Hay que Hacerlo rápido O te mueres Ok Ok Fuego Plataforma Mmm Checkpoint He estado He estado A medio milímetro de morir Iba a decir Bueno, al menos he muerto Después del checkpoint No justo antes como siempre Eh La perspectiva Soy malísimo Ah Regalando vidas Era una línea recta No podía perder ahí Eh Acabo de perder cinco vidas En un parpadeo Menos mal que Que aquí te las dan Como si fueran Gracias Pero si he saltado Hijo de puta Si he saltado Bueno Mejor Y así cinco vidas O sea, siete Al final Soy su siete No veo Soy malísimo, eh Yo creía que no iba a ser tan malo Tengo muchas excusas que poner y demás Pero la verdad es que soy malísimo Sin más No tiene No tiene otra Hay que decir que fuera de cámaras Estando tranquilo y jugando de relax Pues probablemente Estaría todavía de perfect Y sería buenísimo Excusa número uno Pero se enciende Ah, ok Ah, vale Se continúa por aquí Ok Creía que iba a seguir por la derecha Pues se ve que es un plan transformero No imposible Pero en stream se complica En stream Todo lo que Juegue Eh A ver Es algo que Si has streameado alguna vez Lo notas Pues El rendimiento baja En stream Porque no tienes el 100% de tu cerebro En una sola cosa Estás What? No sé qué he dicho ahí Estás Hablando todo el rato Y demás Si estás relajado en tu casita Sin hablar Y sin nada Pues Tienes más concentración ¿No? Pues a Lo estoy haciendo peor de lo que esperaba Aún teniendo esa excusa Eso es que soy un malardo Eh Lo que he dicho antes Hace muchísimos años Que no juego un platformero Así que Actual Que me haya canjeado el maxi El crash Ah Fismadísimo Ah Me viene bien Porque Para derrustear un poquito Las skills Mierda No te imagino Los megaman Ah Yo que los megaman Los considero Megaman Hace poco Me pasé el x5 Y el x6 Que me los canjearon En la otra mecánica Que tenía en el stream Digo que hace años Que no me pasé un platformero Habiéndome pasado De x5 y x6 Hace poco Porque Los considero más Infierno Que juegos de plataformas Son juegos infierno Adios Son juegos infierno A ver Tengo ciclo aquí Tenía Así Estoy demasiado malo Tío Me están dando El acu De Vale Dime que vuelve a salir ¿No? Vuelve a salir Vuelve a salir Vuelve Vuelve a salir La plataforma Gracias Muchas gracias Juego He perdido vida Vale No puedo pasarme Ni el tuto Del start ¿Eh? Ah del start ¿Te has instalado Del start ¿En serio? Es normal Al principio Es a Todo es a Ver a streamers Jugar Quedarte con Un poco Con las cositas Y jugarlo Poco a poco Muy poco a poco Me sorprende Maxi Que hayas instalado El start Así me gusta Tío Así me gusta Estás muy cerca Del VIP Ahora mismo O sea Estás muy cerca Del VIP Del mod De que vaya No Eso ya tampoco tanto Pero Puto amo Puto crema Me pide click izquierdo Voy a romper el mod Ah no Me está vacilando solo De mis llamas Favoritas Reflejos Y habilidad A full concentración Aunque probablemente Ya no De lo mismo Que antes Ya estoy viejo Yo igual Tío Estoy con 32 putos palos Ya Y Y ya no es lo que era Igualmente Es que es súper exigente Los Los megaman Oh Que me muero Son súper exigentes Bien Checkpoint Ahí estamos Yo creyendo Que el maxi Había instalado El juego Me estaba vacilando Pues que sepas Que La prueba Con esta Que a ver La llevo Muy mal Muy mal Creo que En serio Estoy rompiendo El puto mouse Nah Ya no te creo Ya no te creo Que sé que Que te gusta Hacerme sufrir No te creo ya Me he quemado el culo No te creo ya No te creo No te creo Necesito captura Necesito pruebas O no O no me lo creo Vamos a notar la edad Antes era Dios En todos los juegos Ahora me gusta más Tengo que retarte Tenemos que hacer un reto Que yo sé que tú streameas A ver si algún día Te pillo Para Hacerte ahí Todo el rey deazo O algo tío Yo sé que tú streameas Tenemos que hacer un reto Ahora que dices Que eras Dios En todos los juegos Y demás Y tenemos Somos más o menos De la misma quinta Creo que dijiste Creo que exactamente Del mismo año Puede ser O tú eres un poquito Más mayor que yo Si eras Dios En todos los juegos Eso lo tengo que comprobar yo Te dejo elegir Juego y fecha Nos ponemos a prueba Espérate Voy a calcular el juego Estoy más mayor Creo que dijiste 36 O sea me sacas 4 años Me parece Te dejo elegir Juego y fecha O sea te desafío Ahora sé Sería elegir un juego Que tampoco seas tú Pro desde hace 10 años Algo neutral Y eso Pero ahora A ver Ticket Discord ¿Te has leído bien Las normas del Discord Maxi? Porque El último que canjeó eso Duró 5 horas Pero fue Fue por otra cosa En realidad Pero bueno Duró 5 horas Y eso tuvo que sacar de ahí ¿Te has leído bien? ¿Estás Yo por si acaso ¿Estás seguro? Te reto Te reto Sin camiseta Me arranco la camiseta Ahora mismo Te reto Te reto Intenta ser justo Con el juego Si llevas 20 años Jugando a Rocket League Yo que no he jugado nunca Obviamente me vas a ganar Pero te reto Si es algo Que empecemos los dos De cero O algo así O alguna cosita En la que tampoco Seas Hiper pro O yo no sea Hiper pro O lo que sea Que esté la cosa Más o menos igualada De inicio Algo que quieras Más o menos ya Tú eres speedrunner Soy speedrunner De 3 juegos Contados Tampoco Y de 3 juegos Que son un puto pasillo Deinacrisis 2 Resident Evil 2 Resident Evil 3 Soy speedrunner Malo Soy speedrunner Malo Para empezar Así que nada Nada O sea El reto que sea No tiene por qué ser Un speedrun Puede ser Yo que sé Juego multijugador X Al mejor de 3 O al mejor de 10 O sea Te reto Es que a lo que se te ocurra Te reto Estaría bien Hacer alguna cosita Por ahí Ahora tengo que cálculo esto Y esto Y esto Y fin de la pantalla Let's go Me he dejado 15 cajas Espera Fin de la pantalla Todavía no Todavía no Me muero Me muero Ahora sí Te da ventaja En reflejos Pero no me echo Para atrás Ventaja En reflejos Ah Lo de ser speedrunner Eso es que no has visto Por qué Dejé de ser speedrunner Dejé de ser speedrunner Precisamente por los ojos Dejé de ser speedrunner Por los ojos Y no es coña Si hay alguno No está ratada Por aquí Pero alguno de los antiguos Te puede confirmar Esta información Dejé de ser speedrunner Por los ojos Pero no podía No aguantaba Las instrucciones dicen que Si soy muy mal en tus juegos Me sacas No Las instrucciones dicen que Hay que participar activamente Ya no solo en el Discord Sino en Jugando en Cuando se montan las partidas Semanalmente Diariamente Y demás No es que tengas que estar esclavizada Y jugando todos los días Off stream Pero sí que De vez en cuando Pues que te animes a participar Y demás Porque la gente que estaba Antiguamente en el Discord No participaba nunca Y por eso lo reinicie Que al final No llegó al 50% Que me quería pasar El 28% Me va a durar 3 streams El juego Yo pensé que me lo pasaran 2 Pero al final sí que Ese avance tan Tan rápido del inicio Ah Uh Esta pantalla La recuerdo Del canal de sex Aquí voy a morir mucho Coge tú el género Al menos Ah ¿Cuáles son tus géneros favoritos? No Ya se había cambiado Soy muy puto No, no, no. El puto agujero de antes El puto agujero de antes Ya estoy malgastando las putas Estoy empeorando En vez de mejorar estoy empeorando En vez de mejorar estoy empeorando Estoy empeorando Se ve que no está fácil No sé Yo cuando se lo veía al Serks sí que parecía fácil Digo, lo típico Que lo estás viendo y dices Bueno, eso yo me lo hago con la polla Pues no Es aprendérselo Una vez te lo aprendes pues Ya paso más fluido por las plataformas Pero No es como al principio Calculo mejor y tal Las que hay Voy a sentirme que es la vida cero Si llego al listo de bonificación Podré ganar algunas vidas No Estoy malísimo Pregunta Finalmente jugaste en el sucedatón Algún juego de Pokémon No No me canso en ningún juego de Pokémon No llegué a jugar ninguno A ver Piensa que estamos en el reto Y me quieres partir la madre Ok Vale, se viene El reto es El puente El objetivo es partirle la madre A Lily 100% full treasure No tip en joke Vale Ya no se puede hacer Creo que los invaderos deberían volver a subir Mágicamente No estoy jodido No estoy jodido Ni nada Ni nada La madre Ni nada No Ensalto Justo Ha No No, 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 no. Que ha dolido realmente, o sea. Nada, en modo serio. Tengo... Hijo de puta, sé que tengo que sal... Voy al timing. Vale. Necesito vidas, necesito vidas, necesito vidas. Es esta la polla de esta puta pantalla. A ver si no llego. Fin de la partida. Ah, no, vale. No llego, tío. No, dos vidas. Nice. Dámelo. Vale, tengo dos oportunidades más. Sé que aquí Serbs a los altos de la tortuga esta siempre le da como dos... O sea... Como que lo mide bien. Es que no sé cuándo va a saltar más cuando pulso el A y cuando no... Está como raro. No sé cuándo me va a hacer salto largo. Ahí me ha hecho salto largo. Pero ahí, por ejemplo, no. Era solo esto. Fin del stream. Fin del stream. Tengo mucho calor. Voy a ir un momento al baño, gente. Hace mucho calor. Por fin. Boulder Dash no suena bien. No suena bien la siguiente pantalla. No suena bien. Su puta madre. No suena bien. Vale, sí. Otra pantalla de estas. Otra pantalla de estas. Dame vidas. Dame vidas, juego. Dame vidas. Voy a ir a pillar las manzanas. Bien de esa caja. Voy a pillar vidas, pero bueno. Vale. A ver cómo de bullshit es esto. Empieza... Empieza relativamente bullshit. Ya empezamos con esas plataformas. Bullshit intermedio de momento. Vale, es cojónudo el checkpoint. No ha sido tan hijo de puta. Ahora se mueven, ok. No sé cómo no estoy muerto. No, me he frenado. Está a punto de... Atropellarme la puta bola. ¿Lo hago la primera? Eh, facilito. ¿Ves? Estas pantallas no son nada para mí. Dame vidas, dame vidas, juego. Let's go. Dame vidas, juego. Ah, sí, sí. Ya me he frenado muchísimo. Nah, esta pantalla va a la primera. Let's go. Nah, ningún problema, tío. Ningún problema. Esta pantalla... Facilito. Me ha dejado cajas. No sé... Dónde puto estarían. Esta pantalla... Facilito. Facilito. Cero problemas. Así se... Así es como se avanza, joder. Que me he quedado... No sé si he estado como 20 minutos en la otra pantalla. Su puta madre. Ah... Debería cambiar a Crash. Que hemos... Estado ya... Como una isla entera con coco. Soy menos a Crash. Sunset Vista. A ver, otra de estas, ok. Tenía que haber hecho esa caja normal para pillar manzanas. Izquierda o derecha? Derecha. Ok, ok. Dame vidas, dame vidas. Eso es. Eso es. Eso es. ¿Me da tiempo? Sí. Otra vida más. Nice. Hijo de la gran puta. Me he quedado en todos estos muertos. Se me había olvidado el hijo de puta. Bueno, voy a pillar vida por manzana. No es que empiece la pantera desde el principio. Mira, que le follan a la puta caja. Muere. Me he quedado en tu puta madre. Por hacerlo rápido... Ah, no me espera al ciclo, bueno. A mirar el ciclo, más bien. Voy a esperar a abrir el ciclo ahora. Casi muero exactamente igual que andas. A ver, estoy llamándose. No, 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 no. Menos mal que tenía protección, eh. No, no, que hijo de puta. Es una trampa. Es una trampa. Es una trampa. Es una puta trampa. No he pillado el chico, eh. Es una trampa, tío. Han jugado con mis sentimientos. Ya han dejado de ser risas este juego y ha pasado a ser puro sufrimiento. No me da el ciclo ahí Retraso mental, retraso mental Daño cerebral permanente Estoy hasta la polla de reiniciar la puta pantalla Me quedan dompidas Bueno, tendría que empezar desde el principio Así que no pierdo mucho avance Hijo de puta 99 Ahí está Me cago en tu puta madre Me ha dado tiempo Bien It's a point Nice Dos bitas más Nice Me suena muy latino el hijo de puta Es que he escuchado O sea La mayoría de los contenidos De contenido que sigo Son latinos Entonces Algún que otro colombiano Y tal Y vi Narcos Yo que sé Me gusta Si tuviera el acento De Pablo Escobar En Narcos Le suena como muy bien El hijo de puta Come manzana puta Come manzana Ahora Eso Dos Dos Cero Y ahora dos No ¿Qué puede? Estos Cuánto dura eso Tío Estaba intentando predecir El Man No He rebotado He rebotado con la c... Hijo de puta Menos mal No son pepinos ¿What? Menos mal No son pepinos No sé Que había dicho Cuando eso Pero Me está sonando Había dicho Come lagarto ¿Era por el lagarto de antes? No me acuerdo Ni de lo que he dicho Hace cinco segundos Espera Ah manzanas Hostias Si fueran Como en el Yoshi Melones Como en melones Como en cocos Con los cocos todavía He pulsado el botón Juro Por todo Que he pulsado El puto botón De salto A ver este timing Me ha vuelto a empujar El hijo de la gran puta Luego que ¿Por qué no lo monetizo Ningún video en YouTube? Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Vale Me duele la espalda Tío Esto es mucha tensión Para mi espalda Estoy muy viejo Por esto Tengo Vale Nota mental Nota mental Añadida Dame un checkpoint Dame un checkpoint Dame un checkpoint Dame un checkpoint Dame un puto checkpoint Eso se destruye seguro Dame un puto Eso es Digo Nada Modos perran Pero no ¿Cuántas pedras tengo? Vale Bueno Está bien Eh Aquí está lleno de mierda Esto está lleno de mierda Let's go Dámelo todo Dame la merca Ahí está Casi No se ha notado Eh 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 Puto Bueno ¿Cuántas pedras tengo? Dos Nada He pillado Ya pueden darme Todo el rato Vidas Porque estar muerto Me cago en vuestra puta madre Murciélaga Eh Me veo repetiendo la misión entera No me va a hacer ni puta gracia Mierda Por si acaso Por si acaso ¿Para qué? ¿Por dónde? Seguirá No ¡No! 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 Me he imaginado el ciclo, me ha salido bien. Me he imaginado el ciclo, me ha salido bien. Tiene que haber pasado. Hay una vida arriba que la podía haber pillado si hubiera saltado, pero... ¿Cuánto me queda? Dos vidas. No quiero tener que reempezar de hacer la puta pantalla. Muy tarde. Casi me muero. Necesito vidas ya. No, ya no se puede. No, ya no se puede. Estoy muerto. Estoy muerto. Estoy muerto. Estoy muerto. Estoy muy bueno. ¿Hola? ¿Hola? No se. Me va el riesgo, tío. Me tiro sin medir ningún ciclo. Tres pilas. Y cuando nos mide la casa. Es que es exactamente eso. Es exactamente eso. Espérate. Espérate. Eso. Que se lo había visto tarde, tío. Bueno, me ha salido ahora, tío. No, no, no. 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 Me veo repitiendo la pantalla entera. Si repito la pantalla entera, me voy a estar creado. Nada, todavía no cumple el tiempo. Estoy sufriendo ahora. Un poco. Iba a pasar y me daba tiempo. Pero no estoy seguro. Ya no estoy seguro de nada. ¿Te puedes acabar pantalla? Eran todos risas cuando empecé el crash. Espera, eso es una trampa para quemarme el culo. Dame vidas. Dame vidas. Dame vidas. Dame putas vidas. He caído en la trampa. Espera. Sé cómo pasar. Sé cómo pasar. Ya no. Tío, hace mucho calor aquí. Dame vidas. Eso es. Eso es. Creo que he girado y he tirado una vida afuera o algo. Ah, no. Sí, he cogido los dos. Ok. Vale. Y ahora... Si tuvieran mapitas me suicidaría solo para ahorrar tiempo. Me he chocado con la cabeza con algo. Me voy a suicidar para ganar tiempo. Se le fue bien. Vamos a subir otra vez. Se me ha quedado el timing. Gracias. Dos. Vale, vale. Me gusta. Han dejado de ser risas este juego. Hace un buen rato que han dejado de ser risas este juego. Y ya es solo puro caos y sufrimiento. Y me tengo que pasar otros tres juegos como este. Vale. Se va a morir. Se murió. Me tengo que pasar otros tres juegos como este. Por algo le dije a Selks que yo no iba a perro ni a esto ni de puta coña. Que luego creo que le dije que lo intentaría algún día. O a la cong. Vale. Se viene vos. Se viene vos. Hace mucho calor aquí dentro. Le voy a echar toda la culpa al calor hoy. Y a otra. Muchas cosas. Puro dolor y sufrimiento. Sí, tío. Puta madre. Eh. Y eso es tu culpa. Tú lo canjeaste. Tú lo canjeaste. Querías mi dolor. Este loco. What the fuck? Hola. ¿Qué hay que hacer aquí? Vale. Hay que aguantar y devolver la piedra. Ok. Pulse. Es fácil pero... Te tienes que aprender el... What the fuck? El timing del tercer ciclo para que salga. Vida número cero. Vida número cero. Y ahora tengo un Naku para fallar. En alguno de los terceros y cuarto ciclos. Empiezo a tener la vista ya en la mierda. Necesito descansar un poquito. De hecho le queda poquito al stream de Crash ya. Vamos a pasarlo al... A Starcrack. He perdido ciclo por darle la vagoneta. Ok. O sea que sí que había que tenerlo en cuenta eso. Acabo de perder este ciclo. Ahora. Vale. Estos son los ciclos ya importantes. Y queda uno y tengo... Tengo la máscara. Así que... Debería estar hecho ya. Debería estar hecho ya. Y me ha sobrado la máscara. Let's go facilito. Let's fucking go. Espera. Eh no. ¿Algo más? Ah vale no. Era animación como de muerte. Digo. No jodas que va a detener una segunda fase o algo. A ver. Koala bajo cong troll. Dios los chistes de los logros un poco... Ah. Me ha dado a otro boss. Y nueva isla también. Oh. Heavy Machinery. ¿Cuánto tiempo tenemos? Nos da tiempo yo creo... Debería dejar esta isla para el próximo día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!